No, realmente he votado a Podemos porque ya con la edad que yo tengo, siento como una falsedad estos políticos que existen ahora, que tenemos ahora. Es una falsa, es mentira. Entonces, votar a Podemos es porque veo que es una salida. ¿Por qué votos Podemos? Porque quiero que mi hija tenga las mismas oportunidades que la niña que nazca en una familia rica. Yo voto Podemos porque es la única opción que defiende los derechos de la ciudadanía y garantiza la igualdad de todas y todos. Porque son los únicos que no han robado y son los que llevan el paña como tienen que llevarla, diciendo la verdad y no engañando al público, como otros sinvergüenza por ahí que están votando, que están robando y encima están engañándonos. ¿Te parece bien? Ahí queda eso. Yo, en realidad, no voto al partido, voto a la persona. Yo confío en Edu plenamente porque sé lo que hace por el pueblo y por todos los derechos de los animales, personas, etc. Bueno, porque yo creo que es una decisión buena la que tenemos que tomar porque nos van a ayudar gente joven y gente mediana bastante y porque por un momento creo que es una gente con una decisión que viene fuerte y creo que puede ser una buena oportunidad para que voten. Y voto porque creo que van a hacer mucho aquí en las nubesas. Porque Podemos me asegura el fundamento para la cultura, para el progreso, para libertad y romper con todas las cosas malas de este país. Yo voto a Podemos porque es el partido que más cercano siento a mí, a mi energía. Yo he sido siempre de izquierda, siempre comunista, marxista. Yo voto a Podemos porque hay gente que no tiene voz. Y hay que dar voz a quien no tiene voz. Hay gente que no sabe dónde está y hay que darle voz a quien no tiene voz. Simplemente es eso. Porque considero que este país necesita un cambio real y necesita que en las instituciones haya alguien que represente la voz del pueblo. ¿Por qué votas Podemos? Porque soy comunista. Porque soy de izquierdas y no me gusta el régimen que estamos viviendo. Bueno, buenas tardes. Yo, viendo el panorama que está, yo he votado a Podemos siempre que es. Ahora más. Voto a Podemos. Yo voto a Podemos. Yo voto en Alcobendas a Podemos. En Alcobendas lo que hay que votar es a Podemos. Porque el vinuesa está muy visto. Y barre para su casa, o sea, para la moraleja. Y el pueblo le tiene semiabandonado. Esa es la realidad. Y es que del PP, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué queremos de esta gente? Que va a mirar por el obrero en la viuda vida. Yo voto a Podemos. Gracias. Sí se puede. Vota Podemos en Alcobendas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.